Bueno, pues muy buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de hoy. Y, lógicamente, empezamos por el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 4 de septiembre de 2014. ¿Alguna observación al acta? Manuel Pascual. Bueno, buenas noches. Aquí en el punto decimotercero, en el tema de robos y preguntas, con el tema de las motos, aquel que tuve yo un robo, una queja sobre este tema, hay una cosa que no es correcta. Yo dije que las carreras se hacían de 12 y media a una de la mañana y no a las dos y media, como aquí figura. Más que nada por un tema de horarios. Yo a las dos y media no suelo estar precisamente mirando, se hacen carreras. Es de 12 y media a una. De hecho, en el vídeo se tiende claramente que digo de 12 y media a una. Es que hay que se rectifique eso. ¿Alguna observación más? Supongo que se ha debido olvidar el uno. Desde las dos y media a las doce y media. Falta el uno. ¿Ninguna observación más? Pues vamos a votar el acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor? Pues con esa corrección queda aprobada por unanimidad y pasamos al punto segundo. Informar el expediente de licencia para la actividad Fabricación de Carpintería Metálica y Reparación de Maquinaria Agrícola e Industrial en el Polígono Industrial. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de 3 de octubre. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Dionisio Urrios Palos en nombre y representación de Talleres Urrio Sociedad Civil solicitando licencia para ejercer la actividad de carpintería metálica y reparación de maquinaria agrícola e industrial con emplazamiento en la parcela A14 del Polígono Industrial Cueva de San José de este término municipal. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de sanidad y por la arquitecta técnica municipal, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad de carpintería metálica y reparación de maquinaria agrícola e industrial solicitada por don Dionisio Urrios Palos. Jesús, Manuel Pascual. Bueno, muy brevemente, simplemente decir que vienen muchas actividades. Si tienen todos los informes técnicos perceptivos, poco más que podemos decir, pero simplemente sí que decir que a pesar de la que está cayendo, pues aún sigue habiendo gente que está haciendo cosas, que compra naves, que acondiciona naves, que emplea, que realiza una actividad industrial y que contrata gente y crea valor añadido en la población. Congratularnos simplemente de eso. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, nada, simplemente pues felicitar a Dionisio Urrios en su nueva andadura, desearle los mayores éxitos y pues bueno, que sea esta una licencia pues que ojalá hubiera muchas más de este tipo en el que pudiera dar trabajo y nueva actividad al pueblo de Calanda. Gracias, Alberto. Pues por nuestra parte lo mismo, reiterar la felicitación y esperar que sea una actividad que tenga éxito. Todo el mundo que hace una inversión o tiene una idea y la pone en práctica, pues bueno, en la medida en que podamos apoyar y bueno, afortunadamente, pues también se pueden llevar a cabo estas iniciativas porque tenemos, en los últimos años hemos sido capaces de desarrollar tres polígonos industriales y aunque en alguna nave pues hubo alguna actividad que después por las razones X no salió adelante, pero bueno, pues en este caso ha venido bien para que otra empresa pues se instale allí y como digo, todo eso es posible porque tenemos pues afortunadamente esos polígonos industriales donde se pueden realizar estas actividades y además pues fuera de lo que es el casco urbano, que era una de las motivaciones que el Ayuntamiento tuvo para desarrollar el polígono de la cueva de San José. Desearle los mayores éxitos, mucho trabajo y ojalá pues tengamos en los próximamente o en un futuro no muy lejano pues que haya más actividades. Afortunadamente nos llevamos dos plenos en los que pues hemos informado dos expedientes de actividad de dos iniciativas, una agroalimentaria, una granja y esta pues vamos a ver si cunde el ejemplo y tenemos suerte poquito a poco entre todos vamos recuperando la actividad industrial y la economía. Entonces, si os parece, pasamos a votar el punto segundo, que es informar el expediente de licencia para la actividad de fabricación de carpintería metálica y reparación de maquinaria agrícola e industrial. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número tres. Aprobar la certificación número dos de la obra infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola, octava separata del tomo tercero, explanación y urbanización. Dictamen de la Comisión de Obras de 3 de octubre. Vista la certificación número dos de la obra e infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola, octava separata del tomo tres, explanación y urbanización, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Lagén Sanperi y cuyo presupuesto asciende a 217.461 euros, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en los términos en los términos en que se presenta redactada. Jesús. Bueno, poco más que decir al dictamen de la Comisión. Simplemente reflexionar nuevamente sobre los avatares de esta obra. Bueno, yo creo que el curso de las obras van adecuadamente, prácticamente movimientos de tierra, digamos, lo básico está realizado y lamentar profundamente pues todo lo colateral, el empecinamiento de esa ingeniería jurídica más que técnica en llevar al traste este proyecto básico para el pueblo de Calanda, pero bueno, como tarde o temprano este asunto volverá al pleno, que tendremos que adoptar otras medidas no satisfactorias, por supuesto, tampoco me voy a extender hoy nada más, simplemente probar la certificación, desear que el IAF pague con rapidez, que podamos pagar al contratista, que se lo merece porque el ritmo de las obras es adecuado y pues desear que acabe la obra adecuadamente, aunque algún disgusto más me parece que tendremos. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Bueno, yo no voy a incidir en el desarrollo de esta obra, pues como bien decís, supongo que tarde o temprano va a volver al pleno y sí que en lo que ciñe a la certificación, pues bueno, confiar en el técnico, en este caso Miguel Ángel Lagens, que ha aprobado la certificación y que creo que es reconocible y por lo tanto nada, no podemos incidir al respecto. Así que nosotros vamos a aprobar la certificación. Gracias, Alberto. Pues bien, yo por mi parte, lo mismo, aprobar la certificación. Las obras, afortunadamente, tras el parón sufrido por la primera dirección de obra que tuvimos, llevan buen ritmo y espero que se cumplan los plazos. En el último pleno todos somos conscientes que aprobamos una prórroga, precisamente ampliando a la empresa el plazo para que pudiera ejecutar las obras, porque había estado parada, no por su voluntad. Y bueno, como hice en la comisión y como aquí siempre nos gusta la total transparencia y lucita aquí grafos, pues en estos momentos el Ayuntamiento de Canadá tiene tres contenciosos administrativos interpuestos por la primera dirección de obra, por Cádiz, que lógicamente llevarán su procedimiento. Vamos a responder a todos ellos y, lógicamente, además, pues estamos estudiando desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pues si cabe la posibilidad de interponer algún tipo de demanda a esta empresa, aparte de por los daños y perjuicios que ha ocasionado y los retrasos, porque en algunas de las cosas que dice, en los contenciosos administrativos que está planteando, pues yo entiendo que son merecedoras de algún tipo de respuesta jurídica, al menos por mi parte. En cualquier caso, cuando esté la decisión tomada y lo tenga claro, pues ya lógicamente lo plantearé en la comisión o en el próximo pleno. En cualquier caso, creo que es un principio lo que nos tenemos que alegrar, es que afortunadamente, en contra del criterio de esta ingeniería, la obra se está ejecutando, por lo tanto, sí que se podía ejecutar, que ellos decían que era inejecutable. La obra se está ejecutando con informes técnicos y con una dirección de obra que va haciendo las certificaciones y la empresa adjudicataria las va realizando. Vamos a esperar que todo acabe con éxito y espero y deseo que, igual que ha ocurrido hasta ahora en todo el proceso que ha sido complejo, yo quiero pensar que, bueno, todos creo que somos conscientes de que en la provincia de Teruel, en la comarca, se han adjudicado en esta legislatura muy pocas obras de un millón y medio o cerca de dos millones de euros. Y, bueno, pues ha sido una tramitación compleja, muchas empresas querían hacer la obra, presentaron algún tipo de quejas, pero, afortunadamente, hasta ahora, todos los informes que tenemos del Consejo, de la Comisión Jurídica Asesora, al Consejo Consultivo de Aragón y de los organismos oficiales, hasta ahora todos nos vienen dando la razón a la mesa de contratación y al ayuntamiento. Y estoy convencido, y así se verá con el tiempo, que probablemente todos estos contenciosos que se nos están planteando, pues finalmente se resolverán también a favor del ayuntamiento. Ya lo iremos viendo y cada momento iremos trayendo al Pleno, lógicamente, aquello que sea necesario. Si nadie quiere volver a intervenir, pues someteríamos a votación el punto tercero del día, y aprobar la certificación número dos del polígono industrial de la Fuenzalada. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. El punto cuarto del orden del día es aprobar el programa de las fiestas del Pilar, que, lógicamente, ya está en la calle. El programa lo aprobó y lo dictaminó la comisión correspondiente. No sé en qué fecha, señor secretario. El 18 de septiembre. El 18 de septiembre, lógicamente, antes de salir el programa a la calle, se aprobó por la comisión y hoy se ha querido formalmente traerlo a la aprobación del Pleno. En principio, yo entiendo que no cabe debate. El debate ya se hizo en la comisión, pero, en fin, en cualquier caso, pues doy la palabra a los grupos para que digan lo que estimen conveniente, porque en el orden del día figura. Manuel Pascual. Sí, bueno, como bien dices, se aprobó en la comisión de fiestas. En principio, por nuestra parte, vemos un programa de fiestas acorde para la Calanda, digno, respetando los actos tradicionales de siempre que se han hecho en Calanda, añadiendo alguna novedad, como puede ser la del viernes. Creo que el concejal de fiestas ha elaborado un programa, pues, ya digo, digno. Y lo único desde aquí, pues, agradecer por nuestra parte de antemano a la gente que va a colaborar en estas fiestas, a los colectivos, a las personas que desinteresadamente van a ayudar. Y, bueno, y desear a todos los calandinos unas buenas fiestas y que, por lo menos, durante cuatro días olviden un poco de los problemas cotidianos. En el tema de aprobarlo ahora, pues, sí que nos hubiese gustado, a lo mejor, tener más tiempo para que aprobarlo en el pleno antes de que saliera el programa. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta los problemas laborales de Raúl, que trabaja afuera, y también entendemos que no se ha podido hacer antes por nosotros ningún problema. ¿Vale? Gracias. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, por nuestra parte, pues, en principio, sí que es cierto que se aprobó el programa en la comisión, con la abstención por parte de nuestro grupo, y vamos a seguir con la abstención, a pesar de que en los anteriores años siempre lo hemos votado a favor, porque así lo creíamos. Este vamos a votar en la abstención, pues, porque si bien sí que es cierto que las distintas actividades que se producen en las fiestas es muy difícil el modificar dichos actos, porque son unos actos muy tradicionales y que es complicado, sí que por nuestra parte planteamos la realización de un grupo musical a uno de los días. Al final se ha desechado esta, pues, bueno, se ha pretendido realizar, si no creo equivocarme, para otra fecha, pero bueno, esto por un lado. Y por otro lado, sí que queremos incidir que la sensación que tenemos por nuestra parte es que hay diferentes actos que, aun siendo las fiestas gratuitas y que, como bien digo anteriormente, otros años atrás también nosotros hemos estado de acuerdo y seguimos estando de acuerdo, que quizás la gratuidad de algunos de los actos hay que reflexionar, puesto que creemos que la calidad no acompaña a veces con esto que estamos hablando de la gratuidad. Por lo tanto, yo sí que reflexionaría acerca de ello, pues, entendemos que no todo vale, que Calanda se merece algún acto a resaltar. Y por poner un ejemplo, yo pondría el ejemplo de la revista, por ejemplo, del año pasado. Ha habido gente que se ha quejado, yo no estuve, pero tengo la sensación de que quizás tendríamos que tomar alguna medida y que no bajará la calidad con el fin de que sigan siendo las fiestas gratuitas. Fiestas gratuitas sí, pero bajada de calidad no. Por lo tanto, yo voy a hacer una reflexión al respecto. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl, si puedo que queráis decir algo. Sí. Bueno, buenas tardes, noches. En primer lugar, pues, lamentar que por tema de fechas de agenda, por el retraso también en el Pleno, pues no se había podido aprobar el programa, no se había podido traer a Pleno antes de que este haya salido a la calle. Sabemos que empieza e incluye el programa de fiestas todo lo que respecta a la presentación de las reinas y a las reinas, con lo cual es lo mejor es sacarlo en la fecha en que se ha sacado a la calle, la semana pasada, antes de la presentación de las reinas, que tuvo lugar este último sábado. Y por lo tanto, bueno, pues, siempre se lleva a Pleno antes, pero este año, como digo, excepcionalmente, pues, ha ocurrido al revés. Como ya estaba aprobado en la comisión, pues, bueno, entiendo que se iba a aprobar en el Pleno. Bueno, razón por la cual, además, doy las gracias al grupo del Partido Aragonés. En la primera comisión se hicieron dos comisiones. En la primera comisión no pudieron asistir ningún representante. Y en la segunda, aún no asistiendo ningún representante de la primera comisión, en la segunda, pues, bueno, vieron el programa y les pareció correcto y decidieron aprobarlo, por lo cual les doy las gracias. Y con respecto a la abstención del Partido Popular, pues, destacar también que se hicieron, en la primera comisión, pues, se hizo la propuesta del concierto, de hacer un concierto, concretamente para el sábado día 11. Se estuvo mirando, después quedamos que en la siguiente comisión lo hablaríamos de nuevo. Yo estuve mirando en el plazo entre las dos comisiones y, al final, bueno, pues, pensé que era mejor trasladar ese concierto en caso de hacerlo para otra fecha. Por ejemplo, yo creo que es mejor hacerlo una noche como la del sábado noche, como la de, perdón, la del sábado santo, la del sábado santo, que es, yo creo, una noche más para la gente joven. Y en el caso del 11 de octubre, en la víspera del día del Pilar, pues, a mí me parecía, después de haberlo pensado, de haber estado pensando, me parecía que era más lógico hacer una verbena más para gente de todas las edades, gente joven y también para gente mayor, que sobre todo la gente mayor es la que acude a primera hora a la verbena. Ya sabemos que la gente joven cada vez acude más tarde, a las tres, a las cuatro de la mañana, por lo tanto, yo creo que no teníamos que dejar a ese segmento de la población fuera del acto, de un acto tan importante como una verbena el día de la víspera del Pilar. Me parece que no es la mejor fecha. En caso de que hubiera sido, por ejemplo, sábado 13 de octubre o 10 o cualquier otro día, pues sí me hubiera parecido una buena opción, pero al final el 11 de octubre, que yo creo que es el 11 y el 12, creo que son los días en los que más gente sale por la noche, pues yo creo que no era el mejor día. En la siguiente comisión, pues me dieron a conocer la abstención, la veo correcta, han hecho una propuesta, de todo el programa ha sido una, pero bueno, me parece coherente que si no se acepta su propuesta se abstengan, me hubiera parecido peor, lógicamente, que por ese motivo hubieran votado el programa en contra. Y con respecto al otro tema que comentaba Alberto, bueno, pues yo creo que la calidad en absoluto ha bajado. Las fiestas son gratuitas desde hace ya bastantes años. Yo creo que este será el 12 años, ahora que son gratuitas las fiestas. Yo creo que todo el mundo está allá, entiende las fiestas en Calana, todo el mundo, aunque no estaba de acuerdo al principio, hace 12 años, no estaba de acuerdo con esa manera de entender las fiestas. Yo creo que después de 12 años no hay nadie o muy poca gente las puede poner en duda. Es la intención que hemos tenido siempre y además no en detrimento de la calidad de ningún espectáculo, ni mucho menos. Al revés, yo creo que cada año orquestas e incluso la revista todos los años es de buenísima calidad, a excepción, es verdad, que el año pasado nosotros mismos nos dimos cuenta, no era la revista del nivel en el que había sido en otros años, eso es cierto, lo vimos ese mismo día. Yo no estuve, pero sí estuvo Maribel. Y por eso este año se le dio un toque de atención, no este año, finalizadas las fiestas del Pilar del año pasado, se le dio un toque de atención a la empresa a la que se le contrató. Y este año se ha hablado con ellos de nuevo, reconocieron ellos también su parte de culpa, que no se contrató la revista habitual. Y este año, pues bueno, yo confío, después de haber hablado el año pasado y este año otra vez con la empresa, yo confío que este año esté la revista a la altura de todos los años, que es una revista que perfectamente se ve durante las fiestas del Pilar también en Zaragoza y en otras localidades, con lo cual el nivel de la revista, excepción del año pasado, es siempre altísimo. En cuanto al resto de actos, pues bueno, lo has dicho así en general, no sé a qué otros actos te puedes referir, el tema de las verbenas, yo creo que las orquestas todos los años, las orquestas contratadas, son de primer nivel también, y bueno, y poco más a resaltar en cuanto al resto del programa. Un poco la línea que decía Manuel Pascual, el Pilar ya sabemos que son unas fiestas con actos muy tradicionales que van siempre muy enmarcados en el mismo día, en la misma fecha, y es verdad que nos da muy poca versatilidad para trabajar con él, pero aún así, de acuerdo con Interpeñas y con otras asociaciones, en este caso este año con la Peña Taurina, con motivo del centenario de la Plaza de Toros, pues se han introducido algunas novedades, con Interpeñas en concreto, el día 10 me solicitaron que por ser viernes, aunque no habían empezado las fiestas, me solicitaron hacer una verbena, ya no iban a hacer ellos el acto de chupinazo, que el año pasado comentamos incluso en el Pleno, que no nos parecía, no nos acababa de encajar, que hubiera dos chupinazos y demás. Este año simplemente me pidieron poder hacer alguna verbena o algo especial para el viernes. La propuesta incluso la hicieron ellos de hacer una fiesta de la cerveza, al final así será, será la fiesta de la cerveza, que yo creo que además va a ser interesante poderlo ver, va a ser una verbena totalmente distinta, en la que la gente se podrá sentar tranquilamente en el pabellón, habrá un grupo de música alemana, habrá gastronomía alemana, habrá variedad de cervezas alemanas y además también habrá espacio desde luego para bailar y disco móvil y demás. Será una combinación de verbena con disco móvil y un grupo alemán y bueno, yo creo que va a ser interesante. Lógicamente, para llevar a la gente a la hora, esto no es una verbena en la que no es deseable que la gente más joven acude a las cuatro, a las tres y media, a las cuatro de la mañana, como en otras verbenas ocurre. Por lo tanto, pues articulamos con Interpeñas la manera de hacer subir a la gente antes al pabellón, un poco con un acto similar al que otros años hacían de Chupinazo Interpeñas. Como comentaba con la pena de taurina, pues bueno, a través de, no solamente con la pena de taurina, sino con la comisión organizadora del centenario de la Plaza de Toros, pues también aparece en el programa de fiestas varios actos conmemorativos, como el del día 11, el día 12 o incluso el día 11 por la tarde, el toreo de salón aquí en la Plaza de España, al cual se ha ofrecido uno de los toreros del Día del Pilar, Miguel Avellán. Y bueno, pues al final yo creo que ha quedado un programa tradicional, más que digno, y además con un toque este año especial por el motivo del centenario. Nada más. Maribel. Maribel. Es que, buenas noches. Me gustaría, con respecto a lo que ha dicho Alberto Herrero, con Raúl, tanto con Isabel, somos una parte responsable en su mayoría de todo el programa de fiestas, y lo que has comentado de que quizá el hecho de que la calidad aumentara si se pusiera una entrada, o he querido entender que el hecho de que sean gratuitos a lo mejor baja la calidad, es lo que creo que has dicho, yo creo que no es así. Si nosotros no hemos bajado el presupuesto que teníamos, consideramos que ese acto hecho para gente mayor, que acuden entre 600 y 800 personas, yo soy una de las personas que va todos los años precisamente para comprobar y poder cada año, si hay algún fallo o alguna, digamos, algo que no ha funcionado correctamente, poderlo poner solución, yo no veo que ese acto precisamente donde todo es gente mayor se solucionara cobrando, porque nosotros no hemos bajado el presupuesto. Sí que cada año la empresa que se encarga de traer la revista, sí que a los que nosotros, al intermediario que utilizamos, sí que a veces cambia de empresa, y entonces sí que cada año es diferente y corremos quizá ese riesgo que nosotros ya ponemos por delante, que por favor tenga una calidad. Es un acto multitudinario, gratuito, donde toda la gente mayor sube, mayoritariamente son gente mayor, con lo que creo que no cabe, como en ningún otro acto de las fiestas del Pilar, que todos son gratuitos y yo creo que ese, además, creo que es importante que lo sea. Entonces nosotros, de hecho, este año, aparte de darles el toque de atención para que tuvieran más cuidado en la contratación, creo que han cambiado de empresa, también incluso les propusimos que pudiéramos asistir a ver con anticipación la revista que nos fueran a traer aquí, dada nuestra preocupación, para que no volviera a ocurrir lo del año pasado. La misma revista que va a venir aquí actuaba el 18 de septiembre, que era entre semana, y creo que era en EGEA de los Caballeros. A mí no me fue posible trasladarme por motivos laborales y a ninguno de mis compañeros, pero si hubiera sido en fin de semana, nuestra preocupación desde el equipo de gobierno es poner solución a todos los problemas que en cualquiera de los actos a lo largo del año y que podamos nosotros solventar, es hacerlo. Hasta ese punto ha llegado el interés nuestro. Con lo cual yo creo que este año, poniendo la parte de la empresa, teniendo más cuidado y nosotros, creo que este año la revista estará de acuerdo a lo que nosotros siempre exigimos. Creo que el hecho de que no sea gratuita no aumentaría la calidad. Nosotros siempre intentamos hacer unas fiestas de calidad gratuitas. Gracias. Muy bien, Maribel. ¿Alguien quiere decir algo más? Alberto. Sí, nada, simplemente por alusiones. A ver, yo he comenzado la intervención diciendo que hasta la fecha nunca nos hemos opuesto a que estas fiestas fueran gratuitas. Por lo tanto, yo digo que habría que reflexionar. Me estáis comentando de que vosotros habéis estado mirando, que habéis intentado, le habéis dado un toque de atención. Entonces, yo me refería en esos puntos que no sé de qué forma, ya me habéis dicho una, que se hiciera llegar a esto, puesto que entendíamos que la calidad nunca debe estar por encima de la gratuidad, pero reafirmando que nosotros nunca nos hemos opuesto a que las fiestas fueran gratuitas. Nada más. Bueno, vamos a ver si soy capaz de hacer un resumen, porque me parece un debate muy interesante y más que nada por clarificar algunas cuestiones que no sé si después de todas las intervenciones han quedado claras. La gratuidad y la calidad no tienen nada que ver. O sea, las fiestas valen lo que valen, lo que lo pagamos. Otra cosa es que pague entrada el que va a disfrutar del acto o lo paguemos del presupuesto municipal. No hay fiestas gratuitas. La diferencia está si la familia que tiene cuatro hijos y antes necesitaba sacar un abono que le costaba 100 euros o ahora valdría 200 euros, pues si decidimos que lo pagamos entre todos. La base fundamental del tema está en que la revista del año pasado costó exactamente lo mismo que la de este año y que la del año anterior. O sea, no se rebajó el precio. El precio de la actividad costó exactamente el mismo dinero. Hubo un problema con la compañía, que supongo que espectáculos ha venido, que no se ha nombrado, pero que es con el que contratamos las fiestas, pues debió tener. Pero en ningún caso tiene eso nada que ver con que se haya bajado el presupuesto. Pero para que quede meridimadamente claro, fue otro problema distinto, como puede pasar un día con una orquesta, pero el presupuesto de las fiestas no se ha bajado prácticamente, aunque sí que hemos intentado hacer ahorros, pero nunca por la vía de rebajar la calidad de las actuaciones. Luego, en cuanto a que se apruebe el programa o no, era tan sencillo como haber hecho un pleno después de la última comisión. Pero todos sabéis que convocar los plenos aquí en Calanda no es sencillo, porque me gusta convocarlos de acuerdo con todo el mundo. Todos tenemos las agendas bastante complicadas y no es fácil. Yo dije en el último pleno, recuerdo perfectamente que retiramos una moción del Grupo Socialista, que debatiremos hoy, porque no estaba el portavoz del PAR ni estaba el portavoz del PP, y que íbamos a hacer un pleno la semana siguiente. Bueno, pues la semana siguiente ha sido un mes más tarde, porque, ya digo, yo el primero, pero todos tenemos la agenda bastante completa y, como me gusta, pues intentar, cuando se convoca a hacerlo con tiempo, y que todo el mundo esté de acuerdo y le vaya bien, pues por eso hemos tardado. Luego el secretario se ha acogido unos días de vacaciones, también tiene derecho, y yo he tenido algún problema familiar, como sabéis. Pero ya digo, si ese es un problema, el año que viene, en cuanto hagamos la comisión, se convoca el pleno. Pero, diciendo otra cosa, como diría el castizo, en este ayuntamiento cienes y cienes de veces el programa de fiestas no se aprobaba en el pleno jamás, hasta que no gobernó el PSOE en este ayuntamiento los programas de fiestas ni se liquidaban, ni se presentaban, ni se aprobaban en la comisión, ni en el pleno. El concejal delegado hacía de su capa un saio, los hacía y los demás íbamos pagando, porque entonces eran pagando, íbamos a los actos y sin tener ni siquiera derecho ni oportunidad de opinar. Lógicamente, hemos mejorado y yo creo que eso está bien, pero ya digo, por centrar un poco las cuestiones. Y nosotros lo tenemos clarísimo, mientras los ciudadanos de Calanda nos sigan dando su confianza, pues las fiestas serán con el formato actual y lo enlazo también con el tema de la actuación. Si hubiera habido una actuación, pues aparte de que eso sí que lógicamente cuesta más dinero, el concierto, lógicamente cuando hemos hecho algún concierto, eso sí que es por la vía del pago, o sea que no es el problema, pero lo que nosotros vemos es que desgraciadamente lo de los conciertos es un poco como lo de los toreros de nuestra feria. Aquí todo el mundo quiere que venga Amaral o, en fin, no sé, yo estoy ya un poco desfasado, no sé quiénes son los mejores, ahora espero que son grupos que no se puede costear el pueblo de Calanda, como no se puede costear a José Tomás o a Enrique Ponce o a Manzanares o a José Lito, o como se llamen, que tampoco soy especialista en toros. Pero, insisto, en cualquier caso, pues lógicamente para eso están los equipos de gobierno en todos los sitios y nosotros presentamos una propuesta, el Partido Aragonés la votó a favor, el Partido Popular decide abstenerse y tiene todo el derecho del mundo, pero intentando dejar las cosas claras. Y, por mi parte, creo que, no sé si os habéis leído el programa, el concejal de festejos se despide como concejal de festejos y, vamos, yo como alcalde y compañero suyo del grupo quería darle las gracias porque ha sido concejal de festejos una etapa, digamos, dilatada. Yo creo que el balance que se puede hacer de su etapa como concejal de festejos es magnífica, por lo menos así lo vemos desde el grupo, y queríamos felicitarle, agradecerle esos esfuerzos e intentaremos que, aunque no sea concejal de festejos, pero que sí que sea concejal de alguna otra materia en la próxima legislatura, si los ciudadanos de Calanda nos dan la confianza. Por lo tanto, Raúl, por nuestra parte, al menos, enhorabuena, felicidades y muchas gracias por estos años que has dedicado a hacer de las fiestas de Calanda, pues, unas fiestas a las que, afortunadamente, pues, vienen muchos vecinos nuestros de otras localidades de la comarca, que no era algo que fuera algo normal que ocurriera hace unos cuantos años en Calanda, porque eran unas fiestas un tanto distintas a las cuales los vecinos de otras localidades, pues, tenían más reparos a venir que en estos momentos. Y, por mi parte, si nadie quiere volver a intervenir, que no tengo ningún inconveniente en abrir otro turno, todas las veces que quieras, Alberto. No, nada más. Simplemente, pues, también desde nuestro grupo, pues, agradecerte, Raúl, el esfuerzo en año tras año que has hecho en esta materia, y nada más desearte lo mejor y que nos sigamos viendo por aquí. Muy bien. Pues, pasamos a votar el punto de lo del día. Aprobar el programa de las fiestas de Pilar, digo, formalmente y administrativamente, porque el programa ya está aprobado y, afortunadamente, lo tienen todos los ciudadanos de Calanda en sus casas. ¿Votos a favor? Pues, si no cuento mal, siete. Siete votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. No, abstenciones. Cuatro. Siete votos a favor y cuatro abstenciones. Se aprueba. Y pasamos al punto número quinto. Aprobar la modificación presupuestaria número dos de 2014. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 3 de octubre. Visto el expediente número dos de modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2014 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, tras la correspondiente deliberación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número dos de modificación presupuestaria por ajustarse a las prescripciones legales. Las aplicaciones presupuestarias que se modifican son las siguientes. En gastos, la aplicación 619.155, que se incrementa en 112.188 euros para financiar las obras de asfaltado de vías urbanas. En ingresos, la aplicación 761.00, que se incrementa igualmente en 112.188 euros resultantes de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Teruel con cargo al Plan de Inversión Financieramente Sostenible. Segundo, exponer el expediente al público durante el plazo de 15 días. Y tercero, se entenderá definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones contra el mismo. Jesús. Bueno, buenas tardes de nuevo. Es un asunto técnico, pero bueno, todo lo técnico también tiene alguna clase de reflexión política. Es decir, la primera reflexión política es que en un ayuntamiento puede haber presupuestos que puede ser una pero grullada, pero no lo es. En algunos ayuntamientos de nuestro entorno no son capaces de aprobar todos los años un presupuesto. Segundo, que en el mes 10 de un ejercicio que tiene 12 solo llevemos dos modificaciones de crédito, lo cual es indicativo sobre todo de la labor del secretario interventor, el cual, digamos, organiza unos buenos presupuestos. Y poco más que decir. Simplemente, pues, también es por una cuestión sobrevenida de una subvención que no llegaba, ha llegado y se ha ocupado en la urbanización o pavimentación de unas calles. Nada más. Gracias. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, por nuestra parte, pues bueno, decir que todas estas modificaciones de presupuesto, que sean por recibir alguna ayuda de alguna otra administración, bienvenidas sean. Solo se han hecho dos modificaciones, pero ojalá se hubieran hecho muchísimas más. Entonces, pues nada, agradecer en este caso a la diputación, que es la que ha donado esta cantidad para el asfaltado de calles. Y nada más. Pues esperar que sean muchas más de estas. Muy bien, gracias, Alberto. Bueno, por nuestra parte, también un poco al hilo de lo que ha dicho el portavoz del grupo del Partido Aragonés, pues resaltar eso, que afortunadamente yo en mi caso añadiré que además del secretario, que es cierto, y el personal que lleva los temas económicos en el ayuntamiento, pero bueno, el equipo de gobierno, algo también tenemos que ver, ¿no? Aparte de los funcionarios, que lo hacen muy bien, creemos que eso es cuando planteamos los presupuestos de cada año y además se aprueban por unanimidad de todos los grupos, por lo tanto, yo creo que todo el mundo lo entiende así, pues lo intentamos hacer lo mejor posible y este presupuesto es una muestra de ello. Las dos modificaciones, como también habéis dicho, son por razones supuestamente positivas, Alberto, porque la primera modificación que hicimos, la número uno, era por un plan que el gobierno de Aragón hizo de desarrollo rural y territorial que al ayuntamiento de Calandá no le tocó en ese plan ni tampoco un céntimo. Después de haber hecho el expediente, después de haber hecho todas las modificaciones, pues desgraciadamente en aquel plan no nos tocó nada de presupuesto del gobierno de Aragón. Entendió que la reforma de la Casa de Cultura que planteamos, como la de la Plaza de Toros y los cuadros eléctricos de alumbrado, pues no entraban dentro de las prioridades que el Departamento de Política Territorial de la DGA aprobó. En este caso es una subvención de la Diputación Provincial, tampoco es una donación, sino es una subvención a la Diputación Provincial. Si tiene alguna labor que hacer es apoyar a los municipios. La Diputación Provincial, hasta que llegó el Gobierno del Partido Popular al Gobierno, hacía planes provinciales todos los años. Desde que gobierna Mariano Rajoy en Madrid, no hay ni un solo año que del Ministerio de Administraciones Públicas a la Diputación de Teruel ni a ninguna de España le den un euro para hacer planes provinciales. Y este año, pues fruto del plan de ajuste a la que la Diputación Provincial se ha visto sometida, igual que el resto de Administraciones locales, pues han podido hacer este plan para inversiones económicamente sostenibles, que también es una cosa bastante extraña que se ha inventado el Partido Popular, porque, por ejemplo, en este plan tampoco entraba la reforma de la Plaza de Toros ni la accesibilidad a los bajos del Ayuntamiento, que hemos tenido que hacer con fondos propios del Ayuntamiento. Y seguimos estando muy lejos de los 240 o 250 mil euros que el Ayuntamiento de Calanda recibía todos los años de planes provinciales y que en esta legislatura el primer año fue cero, el segundo año fueron 50 mil euros, el tercer año fueron 110 mil y este cuarto, pues nos han tocado estos 112 mil más los 75 mil que son para gasto corriente. Bienvenidos sean, pero en cualquier caso, pues eso que quede también constancia de que estamos muy lejos todavía y, insisto, en este caso no es, no le cargo el muerto a la presidenta de la Diputación Provincial, sino que es el Ministerio el que, si de Madrid no mandan para financiar planes provinciales, pues Diputación hasta ahora no tenía fondos propios y este año, pues ha repartido los fondos propios que tiene para todos los ayuntamientos de la provincia. Y otra prueba más, además de que somos eficientes a la hora de redactar los presupuestos, es que estos 112 mil euros están ya invertidos y el asfalto está en todas las calles de Calanda que se decidió asfaltar y, pues además, se está ejecutando alguna obra también por parte de alguna empresa de la localidad. Así que, por nuestra parte, pues eso nos alegramos, ojalá, lógicamente, en lugar de 112 mil, si hubieran sido 225 mil, nos los hubiéramos gastado exactamente igual de rápido porque, desgraciadamente, pues necesidades sigue habiendo en Calanda como en el resto de los municipios. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues pasamos a votar el punto número 5 del orden del día, modificación presupuestaria número 2 de 2014. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Pasamos al punto sexto, informes de la Alcaldía. Yo, en este sentido, quería informar de… Bueno, aprovechando, tenemos aquí el libro de Miguel Portolés. Yo creo que ya lo conoce todo el mundo, pero aprovechando que el pleno se graba y luego se puede ver a través de Internet, pues si alguien de la comarca o algún calandino todavía no tiene el libro de los 100 años de la historia de la Plaza de Toros que ha escrito el calandino Miguel Portolés, decirle que todavía tiene algunos a la venta y que los puede adquirir en las librerías de Calanda y en el centro Buñuel. Hoy hemos hecho entrega de un ejemplar a cada uno de los concejales por parte del concejal delegado de la Plaza de Toros y de la Comisión del Centenario porque nos comprometimos con el autor, que el hombre ha sufragado toda la edición con su cuenta corriente, con sus dineros o con algún préstamo que habrá tenido que sacar y desde el Ayuntamiento, desde la Comisión del Centenario de la Plaza de Toros nos comprometimos con él a que el Ayuntamiento, aquellos libros que le quedaran, digamos, que no pudiera vender en el mercado libre, pues el Ayuntamiento para poder regalar a los concejales y para poder obsequiar algunas veces que vamos de visita a algún municipio, cuando viene alguien a nuestro municipio, pues íbamos a adquirir un lote de libros, hemos adquirido el primer lote y el compromiso del Ayuntamiento sigue siendo que entre lo que él venda y lo que compre el Ayuntamiento, pues que se sufrague el 100% y que no gane dinero, que nunca ha sido su objetivo, pero al menos que tampoco tenga que poner dinero de su bolsillo. Yo creo que, bueno, cualquier aficionado taurino, pero cualquiera que quiera conocer un poco la historia de los últimos 100 años de Calanda y de la comarca, el libro está muy bien en ese sentido. También decir, al hilo de un ruego, una pregunta que se hizo desde el grupo del Partido Aragonés en el último pleno y después del pleno, pues siguieron habiendo en el pueblo, había ya un nivel, digamos, no sé si crispación, pero en fin, había bastante motivo de alarma, finalmente decidí editar un mando de la alcaldía en el que insistía en algo que, en fin, que yo creo que todo el mundo sabe, pero que no se pueden hacer competiciones ni en moto ni en coche por las calles de la población y que además la velocidad en todo lo que es el casco urbano de Calanda y así está señalizado en todas las entradas del municipio, está limitado a 30 kilómetros por hora. Yo creo que finalmente el bando y la colaboración de la Guardia Civil, que también dije que ya se le había solicitado, pues ha dado los frutos y yo creo que hemos, y bueno, ya se ha empezado el curso escolar, quizá eso también haya facilitado el que algunos de nuestros jóvenes pues se tengan que acostar antes y tengan cosas que hacer y ya no tenemos esos ruidos tan molestos de las motos y de algunos coches por circulando a agua. Más que, no sé, yo la velocidad no soy capaz de calcularla, lógicamente, para eso hace falta un velocímetro, pero lo que sí que hacían era muchísimo ruido y molestaban muchísimo a los vecinos. Insisto, creo que a través de aquel bando lo conseguimos corregir. Bueno, me había apuntado aquí lo del plan general, pero veo que lo tenemos luego como punto y lo trataremos ahora. Decir también que lamentablemente, aunque a los pocos días me llamó el subdelegado de Teruel, pero el delegado del Gobierno de Aragón tuvo a bien visitar nuestra localidad recientemente para presentar un destacamento, un batallón de la Guardia Civil a caballo y se les olvidó de comunicárselo al ayuntamiento del municipio y al alcalde. Ya digo, el delegado del Gobierno no ha dicho ni palabra, pero sí que lo quiero decir también públicamente porque se lo agradecí. El subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero, me llamó personalmente para pedirme disculpas. Por lo tanto, entiendo que si llamó para pedir disculpas es porque algo había que disculpar. En cualquier caso, pues yo, en fin, me parecen cosas que no las acabo de entender porque más afortunadamente en este ayuntamiento tenemos la suerte de tener una buena relación entre todos los grupos. Aquí informamos todos los días de todo y pues a mí no me parece del todo bien que se tengan esa... Porque no es que no es la primera vez, si fuera la primera vez, pero ha venido la jefa del Servicio Provincial del IAS, viene al lugar del jubilado y no nos dice nada a los miembros del equipo de Gobierno, invitan a los concejales del PP así que se enteran. Con la educación pasa lo mismo. En fin, creo que es una forma de actuar que me parece principalmente estúpida. Pero, en fin, cada uno pues haya con sus formas de entender cómo funciona esto y cómo funciona la política. Y, por último, aunque pensaba que esto iba a ser casi al final del pleno, pero bueno, vamos a aprovechar para felicitar las fiestas a todos los calandinos. Las fiestas que empiezan el día 10, bueno, el día 11, aunque el día 10 tenemos esa actividad que hemos hecho conjuntamente con Interpeñas y aprovechar también las cámaras de la comarca para volver a invitar a todos los bajoaragoneses y no solo de la comarca al Bajo Aragón, sino de todo el Bajo Aragón histórico y todos aquellos que nos vean a través de internet que vengan a disfrutar con los calandinos de lo que son las últimas fiestas, digamos, del periodo festivo y estival. Y a partir de ahí pues vendrá el invierno y vendrán los meses más duros para los que hemos decidido vivir en estos pueblos de esta tierra nuestra tan dura. Por mi parte, creo que no se me olvida nada más y pasaríamos, si os parece, al procedimiento de urgencia. Fuera de los del día no está aprobado por la comisión. El primer punto sería aprobar el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda que espero y deseo y ya no sé cuántas veces lo tendré que decir que sea ya el último paso que tenemos que aprobar. En cualquier caso, lo primero se trataría, supongo, de ver si se vota o se incluye si estamos de acuerdo en incluirlo como punto del día o no. ¿Lo sometemos a votación? ¿No os parece Jesús? ¿Alberto algún problema? Vale, pues entonces le paso la palabra al señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 3 de octubre. Por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, en sesión de fecha 30 de julio de 2014, se aprobaba definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda, suspendiendo la publicación del contenido normativo del plan y, por tanto, su eficacia, hasta que por el Ayuntamiento se aporte un texto refundido del documento técnico del plan. Resultando que por el equipo redactor de la revisión del plan general se ha elaborado el documento refundido, en visto de lo cual, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el texto refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Segundo, dar traslado del mismo al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, a fin de que disponga la publicación del contenido normativo del plan, entrando así este en vigor. Jesús, Bueno, muy brevemente porque creo que hemos hablado durante varios plenos durante estas legislaturas de este asunto. Bueno, el tema es puramente técnico, es decir, hubo una aprobación parcial del suelo urbano consolidado, hubo una suspensión del suelo urbano no consolidado y a requerimiento de la Comisión se presentaron unas modificaciones por el equipo redactor de todas las deficiencias que había, ya hemos comentado en algún pleno digamos lo chocante que es que una comisión provincial pues valore un pueblo por donde ha de crecer, en qué medida y tal, pero bueno, no vamos a repetirnos, simplemente pues congratularnos que tengamos un instrumento urbanístico que pueda servir para el desarrollo de Calanda yo creo que 20 o 30 años dada la parálisis absoluta de la construcción pero bueno es tener un instrumento urbanístico firme y fehaciente para saber a qué atenernos saber por dónde puede ir el futuro y por supuesto pues desear que una nueva etapa de prosperidad económica haga nuestro pueblo más grande con unas líneas generales digamos regulares racionales y adecuadas a una población de 4.000 habitantes que al fin y al cabo es la quinta de esta provincia nada más y nada menos con 4.000 habitantes nada más gracias Jesús Alberto si pues nada pues por nuestra parte pues congratularnos que vaya vaya el plan siguiendo su curso más justo y tenerlo en cuanto antes puesto que quizás a lo mejor no necesariamente ahora tenemos una necesidad explícita de tener de disponer de él pero que bueno que cuanto antes lo tengamos y antes sepamos para hacia dónde se va a dirigir este pueblo pues mucho mejor para todos y en fin nada más simplemente eso gracias Alberto pues bien decir que el 30 de julio de 2014 el Consejo Provincial del Urbanismo de Teruel adoptó el acuerdo de aprobación definitiva parcial del plan general esto como digo fue el 30 de julio el día 6 de agosto salió de llevar registro de salida el 8 de agosto entró en el registro del ayuntamiento y el acuerdo decía en el punto segundo deberá presentarse un documento técnico que refunda toda la documentación aprobada definitivamente e incorpore los reparos señalados en el presente acuerdo y tercero que se suspende la publicación del contenido normativo del plan hasta que se presente un texto refundido del documento técnico debidamente dirigenciado yo jurídicamente no entiendo mucho pero yo creo que en fin el 30 de julio se aprobó definitivamente el plan general de ordenación urbana de Calanda pero el Consejo Provincial de Urbanismo decidió que en tanto en cuanto desde el ayuntamiento el equipo redactor del plan no hiciera un texto refundido que decir que pusiera porque ha habido varias modificaciones pues que pusiera digamos en limpio todo lo que se ha hecho a lo largo de la tramitación del plan y por tanto ya digo a mí incluso me comentaron los redactores del plan que entendían que no era ni siquiera perceptivo aprobarlo por el pleno este texto refundido pero el secretario ha entendido que en fin que por aquello de que lo que abunda no daña pues sea necesario o no lo hemos aprobado el pleno y espero y deseo ya digo que ya definitivamente ya no haya ninguna otra cosa que en estos momentos no preveemos y que por tanto en cuanto este texto refundido entre en el consejo provincial pues al día siguiente autoricen la publicación ya de de nuestro plan general y que quede definitivamente aprobado coincido en lo que habéis dicho los otros dos portavoces aunque un plan general es necesario haya dinamización económica o no porque lógicamente cuando los ciudadanos quieren construir pues hay que saber por donde van las rasantes por donde van las anchuras como altura se pueden hacer y como queremos el pueblo lógicamente tiene más razón de ser cuando hay una época de expansión que eso es lo que hemos intentado prever con lo difícil que es prever las cosas de cuando empezamos a tramitar el plan a hoy la situación es totalmente distinta pero en cualquier caso hay que tener previsto un planeamiento unas áreas de desarrollo tanto de suelo residencial como industrial para que cuando sea que será no sabemos cuándo pero será seguro que vuelva a haber otra etapa de crecimiento pues entonces no haya que ir corriendo a hacer los instrumentos urbanísticos sino que tanto viviendas como empresas pues se puedan construir en Calanda en el momento que sean precisas no habrá falta hacer absolutamente nada más y para eso hemos aprovechado pues estos años donde no ha habido tanta presión desde el punto de vista de construcción de viviendas ni de empresas y hemos aprovechado para tener los instrumentos necesarios para cuando sean necesarios que estén y que no haya que perder más tiempo por mi parte nada más y si os parece pues votamos el punto 7 aprobar el texto refundido de la revisión del plan general de ordenación urbana de Calanda votos a favor por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasaríamos al punto 8 del orden del día que sería debatir la moción del grupo socialista sobre la elección directa de alcaldes que es el que os he comentado que trajimos o teníamos intención de incluir en el pleno pasado pero por ausencia de los portavoces titulares del par y del PP decidimos dejarla yo creo que en fin que la habéis tenido con tiempo suficiente para verla y pues ahora se trataría en principio si estamos de acuerdo en incluirla como punto del orden del día de esta sesión Jesús solo para incluirlo en el orden del día de momento también muy brevemente viene el cierto que es todo como lo has contado es decir a principio de septiembre se quería presentar esta moción realmente yo no estaba porque estaba de vacaciones y creo que el portavo del PP tampoco pues creo que ya es hora de presentarla es decir que nos parece bien la inclusión Gracias Jesús Alberto No, simplemente que por nuestra parte vamos a votar a favor para llevar la debate Muy bien pues muchas gracias y en principio no hay dictamen de la comisión ¿no? señor secretario por tanto Jesús ahora ya para entrar en el fondo de la cuestión tienes la palabra Bueno hemos hecho una lectura de la moción bien es verdad que en la exposición de motivos pues hay algún lenguaje digamos general es adecuado pero hay alguna clase de acusación al Partido Popular como que no digamos no nos encaja dentro de nuestra terminología ni de nuestra forma de ser pero como creo que como creo que debemos ir al fondo del asunto y no digamos a la forma de la exposición de motivos porque la solicitud de la moción es bastante simple rechaza la modificación de la ley de turno que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas sí que voy a hacer alguna clase de algún apunte algún apunte histórico creemos que el sistema electoral que tiene un país no es no va en función de los caprichos de un momento histórico sino que recoge realmente la problemática histórica y la idiosincrasia de en este caso de todos los españoles el sistema español es representativo y participativo y se basa en una regla archifamosa que se llama la regla de don en el cual se premia sobre todo a las listas más votadas pero también a las minorías a los partidos más pequeños este sistema que se usa en algún en algún país digamos democrático y civilizado no está tampoco muy extendido hay en otros países que no se usa pero en el español en la constitución de 1978 sí que se recogió este sistema ¿por qué? especialmente para recoger a las diferentes sensibilidades que tiene el Estado español como son los nacionalismos y los regionalismos en el derecho comparado en los países digamos de nuestro entorno hay diferentes sistemas está el sistema inglés que es el blanco negro es decir o ganas por un voto o pierdes o tú eres el representante o no tienes ninguna representación si tienes un voto menos está también el sistema americano en el cual con una fórmula un poco compleja de colegios electorales puede ser incluso presidente de los Estados Unidos alguien que no ha tenido la mayoría de los votos en todos los estados y también está el sistema italiano en el cual se dispersa en cuanto a la elección de diputados y la atomización de los parlamentos creo que el sistema español se adecua adecuadamente a lo que es este país y recoge de una manera digamos proporcional y justa recoge las diferentes sensibilidades de las diferentes regiones o países o como lo queramos llamarlo quiero recordar que este sistema permitió al partido aragonés y al Partido Popular con 17 diputados cada uno gobernara Aragón porque sumaban 34 y la mayoría estaba en 33 el Partido Socialista en aquella época tuvo 33 la legitimidad democrática es la que da la constitución y el sistema electoral en aquella época pues tampoco se contestó mucho algo que podría caber dentro de la normalidad democrática el Partido Popular se ha apoyado para ganar en alcaldías y comunidades autónomas en partidos de diferente corte ya no solo de su entorno de centro derecha como ha podido ser el partido aragonés o Unión Valenciana sino también en partidos diametralmente opuestos en cuanto a ideología recordemos que en el vecino municipio de Andorra el Partido Popular dio la alcaldía a Izquierda Unida con un solo concejal creo que las épocas más fructíferas de este país no solo a nivel estatal que también sino también a nivel regional se han producido en gobiernos de minorías con acuerdos puntuales o generales de gobierno recuerdo la legislatura primera de José María Aznar que en coalición con Convergencia y Unión cosa impensable en el año 2014 pues lanzó a este país a una época de bonanza económica también creo que el sistema español obliga 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 a un acto de diálogo de compromiso de digamos de grandes alianzas que son bastante beneficiosas para un país creo que los sistemas los hacen las personas y también los prostituyen la gente creo que el problema de España con la filosofía general de la ley que plantea el Partido Popular no es del sistema electoral es de la corrupción y de las personas creo que el sistema participativo y proporcional que da al Estado español la regla de don creo que es el adecuado para satisfacer los intereses y las ambiciones de las diferentes regiones y países o territorios de este país no creo que sea un momento oportuno para cambiar el sistema electoral vamos a votar a favor de la moción del Partido Socialista pero con el matiz simplemente de lo que se pide rechazar la modificación sin entrar sin estar de acuerdo en el texto digamos o en el tono en el cual se explica en la exposición de motivos nada más gracias Jesús normalmente un matiz antes de la palabra Alberto lo que se vota es la parte digamos el petitum o sea la exposición de motivos no se vota no deja de ser una exposición de motivos pero lo que se vota es la parte dispositiva de la moción solamente porque quede claro Alberto cuando quieras si por nuestra parte pues bueno en primer lugar una vez leída pues esta moción que presenta el Partido Socialista decir que estamos totalmente en contra totalmente en contra de esta moción por diferentes motivos bien dice aquí en la exposición de motivos que el secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez bien está que haga presentar esta moción en todos los ayuntamientos pero es que presentar esta moción a fecha de 6 de octubre si bien como ha dicho nuestro alcalde ya se iba a presentar anteriormente y pues agradecerte que lo que lo retrasarás pero bueno también en esa fecha decir que no tiene sentido no tiene sentido alguno pues porque en primer lugar decir que no no hay acuerdo alguno entre los diferentes grupos políticos dice la exposición de motivos que no hay acuerdo alguno entre los diferentes grupos políticos y yo a ficha de hoy le digo que hay que se ha aceptado en el Congreso por parte de todos los grupos políticos el debate de esta reforma de esta reforma electoral por lo tanto cuando dice que no tiene el apoyo del PSOE yo le digo que se ha aceptado en el Parlamento el debate de esta propuesta en segundo lugar esta moción esta moción no se ha marcado la reforma de la ley no dice ni el contenido ni la solución a adoptar en esta reforma no se ha dicho si es a doble vuelta si es elección directa sino que simplemente se requiere una reforma de la ley electoral cuando dice lo que sí se tiene claro lo que sí se tiene claro es que se está llevando al consenso por parte de los distintos grupos cosa que por ejemplo el Partido Socialista por dos ocasiones en el año 83 y en el año 2006 realizó una modificación de ley y en ese caso en ese año 2006 que el Partido Popular estaba en la posición pues no contó con el consenso de ese grupo por cierto no es que tuviera no es que fuera una posición débil sino que tenía más escaños que a fecha de hoy tiene por lo tanto cuando dice que no busca el consenso de los grupos tampoco el Partido Socialista lo hizo en su día aparte de todo esto esta reforma ya la llevaba o sea cuando se dice que se extraña del por qué el Partido Popular lleva esto en su la presenta ahora hay que decir que esta reforma electoral ya lo llevaba en el programa electoral tanto del 2003 como del 2007 como del 2011 en el 2007 estando en la posición el Partido Popular ya lo llevaba al Parlamento pero estando en la posición pues no salió por lo tanto ahora mismo decir que el extrañarse del por qué ahora pues bueno y bien y en líneas generales porque al fin y al cabo esta reforma de ley aún no está clara en qué sentido y en qué finalidad va a ir decir que para nosotros la propuesta de la ley es que gobierna la lista más votada creo que se da una mayor estabilidad en los gobiernos municipales donde se respeta la voluntad de los ciudadanos y se garantiza la transparencia evitando las mayorías las mayorías por pactos que puedan ocurrir bien es cierto que en Calanda y yo creo o nuestro grupo cree que con buen criterio siempre se ha respetado las mayorías de las listas que más que más votos han recibido por lo tanto yo al señor alcalde y a todos los calandinos les preguntaría qué hubiera qué le hubiera parecido si en las anteriores elecciones una vez realizadas las votaciones y como bien usted se proclamó alcalde de este pueblo si bien nosotros junto con el partido del grupo del par hubiéramos realizado un pacto y le hubiéramos anulado la alcaldía yo creo que eso sería una reflexión que no sé si le gustaría tanto a usted como a los ciudadanos de este pueblo aparte de esto también yo a veces he reflexionado que quizás se dice y es cierto que Calanda tiene un índice alto de votantes en este pueblo muchísimo más que la media de todos los pueblos de España y yo creo a mi entender que una de las razones es porque desde este ayuntamiento y creo que y vuelvo a repetir que creo que con muy buen criterio siempre se ha respetado la lista más votada por lo tanto la reforma la finalidad de esta propuesta entendemos que es justa a nosotros yo creo como ciudadano yo siempre quiero que me represente la lista más votada y no una coalición de perdedores por todo ello pues nosotros vamos a votar en contra de esta moción y nada más muy bien Alberto pues lógicamente no estamos de acuerdo pero la verdad es que no acabo de entender muy bien los argumentos porque si se va a debatir en el Congreso porque estáis totalmente en contra no lo sé ahora parece ser que donde dije digo ahora digo Diego porque todos sabemos el origen de estas mociones de donde viene el señor presidente del gobierno dijo con consenso o sin consenso que iba a plantear que la elección de alcaldes en este país se modificara y por eso es por lo que ya dice la exposición de motivos una de las cosas que dice que no sé si es de las que os gusta o de las que no porque no habéis dicho nada en concreto dice que el gobierno lanza globosonda ya lo sabemos que esa es una forma de actuar de este gobierno tira la piedra medio del charco y a ver qué pasa ahora da la impresión de que el gobierno ha rebobinado y el presidente del gobierno pero algunos no nos acabamos de fiar ni del gobierno ni del presidente del gobierno por razones creemos que objetivas aquí el problema está nosotros el partido socialista está a favor de hablar de este tema de este y de todos temas por ejemplo de reformar la constitución cosa que el partido popular es como si le tiran un gato a la cara pues nosotros nos gustaría hablar de la reforma de la constitución de la reforma electoral de cómo se eligen los alcaldes y de todo lo que sea necesario porque para eso estamos en política para hablar y para intentar buscar soluciones a las reivindicaciones que los ciudadanos nos plantean ahora a ocho meses de unas elecciones municipales cuando las encuestas lo que dicen es que en varias ciudades importantes de España con la ley electoral actual el partido popular lo tiene complicado para gobernar querer cambiar la ley eso eso es otra cosa y eso es lo que ha intentado hacer el partido popular no sabemos si lo hará o no pero intentarlo lo ha intentado y eso es en lo que nosotros no podemos estar de acuerdo en absoluto este tema tiene que ser con consenso con diálogo y mediante pacto igual que la reforma de la constitución la reforma de la constitución no se debe reformar porque lo diga un partido político o porque lo diga otro pero sí que se deben de sentar y hablar nosotros estamos de acuerdo en hablar de este tema y ya verás como en Madrid pasará eso pero no para estas elecciones municipales próximas para las siguientes si el partido popular quiere que hablemos de este tema nosotros no tenemos ningún inconveniente y le puedo volver la oración por pasiva al portavoz del grupo popular en cualquier caso con la ley actual en Calanda gobierna la lista más votada perfecto en los demás sitios si no pasa eso será por algo pero con la ley actual puede votar o sea puede gobernar la lista aquí los grupos del PAR y del PP entendieron por las razones X que todavía no se han explicado ni se tienen por qué explicar pues decidieron que gobernara la lista más votada igual que otras veces el partido socialista y el PAR pues han decidido que votara la lista más votada que era el PP pero se puede decidir lo contrario a mí que me hubiera gustado a mí o no es que esto no se trata de que te guste la democracia no se trata de que te guste o no te guste yo si el PAR y el PP hubieran decidido ponerse de acuerdo lo que tengo clarísimo es que seis son más que cinco seis son más que cinco aquí y en toda tierra de vino y siempre esas decisiones lo que luego tienen es unas consecuencias y unas reacciones por parte de la ciudadanía pero en fin pero que exista la posibilidad de que dos partidos o tres o los que sean sumen al final la representatividad la dan los es que en las elecciones en España no se elige al presidente del gobierno ni a los alcaldes tenemos un sistema que en su día nos dotamos todos que lo podemos cambiar cuando estemos de acuerdo que elegimos concejales y los concejales eligen al alcalde eso es lo que tenemos en este país y llevamos así desde el año 79 en las primeras elecciones democráticas y al gobierno de España no se elige al presidente del gobierno se eligen diputados y los diputados eligen al presidente del gobierno y eso como ha explicado perfectamente el portavoz del par es igual de democrático que cualquier otro en este mundo hay leyes electorales al gusto de cualquiera buenas bajo mi punto de vista ninguna malas bajo mi punto de vista ninguna ninguna es buena ni ninguna es mala son distintas son distintas y ya digo yo no sé lo que le parecería al partido popular que en las próximas elecciones sí porque probablemente esta decisión a lo mejor a los que más nos podía favorecer en Calanda en estos momentos es al PSOE yo no lo sé no lo sé pero si con el resultado de las últimas elecciones si el PSOE tuviera seis concejales en vez de cinco seis porque hemos sacado el 40% de los votos y eso automáticamente nos da derecho a tener seis concejales aquí por lo tanto ya la oposición que pedalee que haga lo que quiera pero no pinta absolutamente nada desde el punto de vista numérico de la hora de aprobar presupuestos y es una forma de que haya más diálogo de que se intente más el Consejo pero insisto yo no soy partidario de ninguna forma a mí me gustan todas porque en el momento hay unas reglas y tú sales a correr y esas son las reglas que hay igual que en el fútbol y en el baloncesto todo tienes unas normas y si son para todos iguales pues competimos y el que más votos tiene mejor pero ya digo pretender que con un 40% de los votos que eso es una minoría se tenga la institución la mayoría absoluta a nosotros no nos parece ni siquiera decente ni nos parece que sea algo que los ciudadanos españoles en estos momentos estén demandando nosotros somos partidarios de que haya una segunda vuelta eso sí eso lo hemos dicho pero no para estas elecciones de mayo o del año que viene para las siguientes vamos a modificar la ley pero no pensando en el corto plazo de que me interesa a mí para las próximas sino pensando en que es lo mejor nosotros defendemos la segunda vuelta una primera vuelta y después los dos más votados pues que pasen a la segunda vuelta y el más votado es el alcalde y tiene mayoría pero por lo menos una segunda vuelta no por tener un 40% o el porcentaje que se decida que pueda gobernar y ya digo siempre pensando en que esa reforma se aplique dentro de cinco años o dentro de cuatro años y meses cuando sean las siguientes elecciones municipales nunca pensando que es lo que pensó el Partido Popular y el presidente del gobierno de que se aplique para las próximas municipales o sea estamos acabando el partido estamos en el minuto 40 de la segunda parte ya llega el árbitro y dice ahora se pueden meter goles con la mano pues no vamos a esperar que acabe el partido y vamos a hablar y vamos a discutir y vamos a analizar lo que sea necesario y vamos a ver si decidimos entre todos o por lo menos con una mayoría lo más amplia posible como elegimos los alcaldes en nuestro país nosotros creo que lo hemos demostrado a lo largo de esta legislatura no somos excesivamente aficionados a traer mociones a este pleno de debates estrictamente o puramente políticos pero en fin este tema nos ha parecido que es fundamental o sea porque esto sí que nos afecta o sea al final afecta a Calanda como al resto de los municipios que se decida hacerlo de una forma o de otra yo me alegraré si es cierto que el grupo popular en el congreso y el gobierno rebobinan y se dan cuenta de que han cometido un error y de si se sientan en una mesa y propician que en una mesa se sienten todos los partidos y se intente buscar una reforma si se decide que es necesaria que ya digo para mí tan democrático es como se hace ahora como se puede hacer en el futuro para mí tan democrático es y lo he repetido en mi partido y no tengo ningún inconveniente en decirlo públicamente tan democrático era como elegíamos al secretario general los socialistas antes por cierto tal como los elige el PP y el PAR Izquierda Unida y todo el mundo que como lo hacemos ahora que lo hacemos con primarias igual hay gente no, mucho más democrático no, no es distinto es una forma de democracia distinta una es más representativa más directa y otra no pero democrático exactamente lo mismo pues con la elección de alcaldes pasa exactamente eso y yo sinceramente creo que el Partido Popular el gobierno en este caso de España se ha pasado de frenada y no ha sido capaz de analizar las consecuencias de lo que estaba planteando aparte de que se le ha visto el plumero vamos ha visto el plumero de una forma totalmente descarada se trata de intentar conservar Madrid conservar Valencia y conservar algunas ciudades más es así de sencillo entonces plantear una reforma electoral con ese objetivo no a nosotros no nos parece que eso se deba hacer entendemos que no se debe hacer ni con careta y por lo tanto vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar evitarlo volviendo a insistir ningún problema en sentarnos en una mesa y en hablar y decidir entre todos que a lo mejor entre todos volvemos a decidir que no hay que hacer nada porque claro este país es un país complejo este país es un país complejo hay gente que no se quiere enterar una grande y libre dejó de ser afortunadamente hace muchos años es un país complejo y hay ciudadanos que hablan en una lengua otros que hablan en otra unos que son del norte otros del sur otros del este otros del oeste y los de Aragón que valemos para todo que no tenemos ningún inconveniente en ser aragoneses y españoles pero es un país complejo con particularidades y pues hombre que nos pongamos todos de acuerdo para que los partidos regionalistas o nacionalistas dejen de pintar yo no sé si a lo mejor alguien entiende que hay que modular un poco que pinten un poco menos bien solo podemos hablar pero que no pinten nada pues yo creo que no sería representativo de la sociedad que tiene este país y de tal como está estructura con 17 comunidades autónomas o nacionalidades o naciones o como cada uno lo quiera entender las reformas electorales son temas bajo nuestro punto de vista muy serios el portavoz del Grupo Popular le han debido pasar alguna nota de allí en el Congreso de que en el año no sé cuántos no sé qué pasó pero yo aseguro aquí y no lo recuerdo que en ningún caso se hizo una modificación como la que plantea el Grupo Popular ni como la que ha hecho la secretaria general del PP en Castilla-La Mancha que eso sí que es un pucherazo democrático en toda regla eso no se debe hacer y el Partido Socialista nunca jamás ha hecho semejante cosa y si lo hiciera yo personalmente estaría en contra además creo que también he demostrado que cuando mi partido hace algo que no me gusta lo digo sin ningún problema porque mi partido es el PSOE lo quiero pertenezco al de hace 30 años pero cuando hacemos algo mal creo que lo que menos podemos hacer es reconocerlo y por lo menos yo lo haré mientras pueda y me dejen por lo tanto pues creo que ya lo hemos debatido suficientemente pero Jesús y Alberto si queréis tener otra intervención a mí me parece un debate muy apasionante que podemos estar unos minutos más con él bueno yo creo que se ha dicho casi todo ya pero sí que se me había olvidado una cosa creo sinceramente que que los españoles somos incapaces de solucionar los problemas de Calao de una forma digamos racional recientemente en los últimos dos siglos ha habido dos garras civiles que lamentablemente las consecuencias ahí están ahí están las generaciones aún son A o B o de blanco o negro porque su abuelo era blanco o negro esta la filosofía de esta ley creo que lo único que puede forzar es hacer grandes alianzas de partidos políticos y reducir el espectro político en dos bandos como pasó en los años 30 y como pasó en el siglo XIX es decir había o blanco o negro o amigo o enemigo creo que es un error que no debemos de caer otra vez en él creo que tenemos un sistema electoral que beneficia a un país con diferentes sensibilidades y que ha traído un periodo de 40 años de prosperidad y civilidad a España modificarlo necesitaría de un amplio consenso no creo que estas leyes oportunistas electoralmente en estos momentos sirvan para solucionar ninguno de los candentes problemas que hay como es el de Cataluña simplemente solo se solucionan con la reflexión el diálogo y la moderación no con leyes estajando a la ciudadanía entre blancos y negros nada más gracias jesús alberto si yo en alusiones por eso cuando decía que no tenía ningún sentido la presentar esta moción es porque si una cosa se ha decidido llevar a debatir en el congreso pues quiere decir que todos los grupos están de acuerdo en debatir por tanto llevar a una moción es oponerte a que no se haga esa reforma y el partido popular en cambio lo que hace es intentar reunir intentar llegar a un consenso y a partir de ahí pues trabajar en ese sentido de reformar la ley o no que luego se hará o no se hará pero eso ya eso es otra cosa sobre el contenido yo es que no aún no se sabe si es a doble vuelta si es al estilo italiano o americano o no se cual por lo tanto debatir sobre el contenido tampoco tiene ningún sentido se ha propuesto se ha llevado se va a debatir por lo tanto por eso comentaba que yo el tema de la moción llevarla aquí me parece a fecha de hoy algo que no es normal bien en cuanto dos leyes que se modificaron que bien has comentado que me han pasado la información es verdad me han pasado la información pero la del 83 no me acuerdo pero la del 2006 era una reforma que creó la la ministra Fernández de la Vega y era la ley de paridad en esa fue cinco meses antes de las elecciones y por esa reforma de la ley de paridad que no se llevó a ningún consenso como he dicho antes que no lo apoyó por lo menos el Partido Popular no lo apoyó y tenía gran mayoría en el Congreso como grupo opositor pues hubo el Partido Popular en esas elecciones no se pudo presentar en muchos pueblos por el tema de la ley de paridad por lo tanto pues lo que vuelvo a realzar que el Partido Popular quiere llegar a un consenso en esto así se está y por lo tanto y luego otra de las frases que me ha chocado mucho cuando dices que democráticamente que seis contra cinco seis es mayor que cinco yo creo recordar aquí en este ayuntamiento que una a una moción presentada por el Partido Aragonés y otra misma por el Partido Popular en la apertura de una calle más concretamente de la Plaza de España el seis contra cinco no fue mayor el seis contra cinco entonces nada simplemente nada más vamos a ver Alberto lo primero la primera vez ya te lo he pasado pero la segunda ya no te tengo que pedir respeto a este grupo parlamentario igual que sabes que tenéis todo el respeto del mundo y no se puede decir que no tiene ningún sentido presentar una propuesta a ti te gustará poco mucho o nada pero sentido tiene todo el del mundo ¿entiendes? o sea mira a ver la primera vez no te quería decir nada pero es que vas y lo repites para nosotros lo que no tiene ningún sentido es lo que pretendía Mariano Rajoy vamos a ver si hablamos aquí claro que ahora tú puedes intentar rebobinar y decir que no se sabe lo que va a pasar pero lo que dijo Mariano Rajoy lo que pasa que claro como casi todas muchas cosas que dice dice una cosa y luego al cabo del tiempo dice otra pero sentido todas las propuestas que traiga el Partido Popular aquí a este pleno y el Par y el PSOE tienen todo el sentido del mundo Alberto todo por respeto a mí si no me gusta votar en contra pero sentido todas las propuestas que hacemos los socialistas en este pleno tienen mucho sentido al menos para nosotros y lo único que le pedimos es respeto por vuestra parte dices que no se puede entrar en el contenido porque no se sabe no es cierto Alberto el contenido se sabe que es que lo dijo lo dijo con su cara esa que tiene y sus gafas y su garba y lo dijo él en la televisión o sea que es que el contenido es el que dijo él estamos en contra de eso que dijo que ahora os habéis dado cuenta que era una barbaridad y que os vais a sentar nos alegramos pero y no me digas también lo de la fecha porque claro también lo has dicho dos veces oye que la presentamos hace un mes cuando tocaba cuando estaba ahora en este mundo en el que vivimos como todo a una velocidad de vértigo pues ha perdido actualidad pero pues la próxima vez aunque no estés tú ni el portavoz del par la debatiremos y así ya no se nos dirá que la presentamos fuera y que no tiene sentido y vamos a ver que me compares la reforma para hacer que las mujeres participen en política y tengan la oportunidad de formar las listas paritariamente que me compares eso con la reforma que planteaba el presidente del gobierno Mariano Rajoy de verdad Alberto te lo digo con todo el cariño del mundo háztelo mirar háztelo mirar porque no se puede comparar vamos esa reforma es una mini reforma no una mini 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 reforma comparado con esto que vosotros estabais planteando y si el partido popular a estas alturas sigue estando en contra de la paridad pues también oye allá vuestras compañeras y las votantes que sigan votando al partido popular que todavía debe considerar a las mujeres menores de edad para que puedan participar en política en igualdad de condiciones que los hombres o para que aborten no hagan con su sexualidad lo que les parezca me parece ya de una fin ha sido un triple salto mortal querer comparar esa reforma que se hizo y nosotros la seguimos defendiendo por cierto si alguien tiene alguna duda nosotros nos parece nosotros en nuestro partido y hacía mucho tiempo que la veníamos aplicando los demás como parece ser que igual que con las primarias os cuesta mucho pues si gobernamos los socialistas probablemente las próximas veces que tengáis que elegir al presidente de vuestro partido lo tenéis que hacer por primarias porque aprobaremos una ley si podemos porque si no es así parece ser que no estáis dispuestos ya has puesto la guinda del pastel con lo de la apertura de la plaza si aquí si aquí seis concejales decidís que mañana por la mañana no salga de día pues tenéis todo el derecho del mundo a decidir que mañana pero mañana te aseguro que saldrá el sol entonces lo que se quedó meridianamente claro en aquella propuesta que hicisteis el PAR y el PP y que por cierto en toda legislatura no habéis sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer lo que os parezca conveniente pero lo que se quedó claro en aquel pleno es que en estos momentos esa competencia no es del pleno y una competencia que no es del pleno pues el alcalde la puede tomar en consideración o no pero el que tiene la competencia para ordenar el tráfico con una ordenanza que tenemos aprobada y en vigor y legal es el alcalde y en aquel debate yo creo que había quedado meridianamente claro aunque sí que había algún comentario en Facebook en la página de vuestro partido que me pareció muy desagradable pero en fin cada uno confundir el culo con las temporas no suele funcionar y que no se sea demócrata porque en un pleno seis concejales decidan como te decía cualquier barbaridad y que el alcalde lo tenga que hacer o no si es competencia suya pues ya se dijo entonces que si queríais lo que teníais que hacer era modificar la ordenanza reguladora del tráfico y lo podíais haber traído al pleno siguiente y no lo habéis traído no sé por qué el partido argonés fruto de aquel debate hizo una propuesta en la comisión que no aceptasteis los del grupo popular no sé por qué pero aquí no habéis traído la modificación de la ordenanza reguladora del tráfico que es lo que teníais que haber hecho para que el pleno hubiera tenido la potestad de abrir la plaza al tráfico o no por lo tanto Alberto creo que no has estado excesivamente acertado pero en fin yo a veces tampoco estoy tampoco pasa nada pero creo que deberías intentar buscar otros argumentos de más peso y el argumento de más peso bajo mi punto de vista hubiera sido que el partido popular reconoce que se ha equivocado y que lo que va a hacer es abrir una mesa de diálogo porque a lo mejor me dirás también que de la reunión que hubo en Moncloa para dentro de esa regeneración democrática que también se está hablando fue a petición del PSOE que se sacó esta reforma la queríais meter ahí en el proceso ese de regeneración democrática y fue el PSOE el que dijo que si estaba esto ahí no se sentaba y entonces se sacó de ahí y ahora a lo mejor lo sacáis de vuestros planes pero creo que lo más coherente lo más razonable lo más normal hubiera sido oye lo lanzamos hemos visto que la cosa no ha caído bien y ahora estamos en otra cuestión y no intentar decirnos a los demás que hacemos propuestas sin sentido que no se puede hablar del contenido porque el contenido no se sabe y lo de la ley de paridad bien ¿alguna intervención más? ¿no? pues vamos a pasar a votar la moción que para que no quede ninguna duda y quede porque no hemos dicho el título moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Calanda instando al Gobierno de España a rechazar la modificación de la LOREG la Ley Orgánica del Regimiento Electoral General que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas y la parte dispositiva dice sencillamente eso el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calanda somete a votación la siguiente moción en la que se insta al Gobierno de España a rechazar la modificación de la Ley Orgánica de la Región Electoral General que propone el Partido Popular para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas ¿votos a favor de la moción? siete ¿votos en contra? cuatro pues con siete votos a favor y cuatro en contra queda aprobada la moción si algún grupo quiere hacer uso de la explicación de voto también se puede ¿no? pues pasamos al punto último y no sé si es nueve punto nueve del orden del día ruegos y preguntas mario Pascual bueno lo primero sumarnos también a las felicitaciones a Raúl y más cuando yo personalmente hace unos años allá por los años noventa fui también concejal de fiestas y reconozco que es un un cargo bastante en momentos bastante desagradable ¿vale? porque te encuentras con críticas tú intentas hacerlo todo lo mejor que se puede hay cosas que se escapan de la mano no puedes volver al sitio y bueno es un un cargo desde luego que hay que atarse las zapatillas ¿no? entonces unirnos a la felicitación de estos años y bueno y si has decidido ya no seguir de concejal de fiestas y sigues siendo concejal pues desearte lo mejor también bueno luego pues ya sabéis que a mí me gusta traer aquí la voz de las personas de la calle entonces lo primero la última veo que que funcionó me alegro de que el alcalde diera orden de ese bando para limitar un poco el tema de motos y coches y la verdad es que se ha notado la verdad es que se ha notado sí que también es verdad que hubo algún pequeño altercado días después de yo hacer este ruego en el pleno con algún conductor de moto y algún percance con la obra civil pero bueno eso es cosa harina de otro costal entonces lo que sí que ahora vuelvo a traer es otra queja de varios vecinos y personalmente la mía también de que no es normal que a a diez días más o menos de las fiestas una de las atracciones de feria de allá arriba que me merecen todo el respeto los feriantes porque es un trabajo tan digno como los demás pero alguien le debe decir desde el ayuntamiento que podía ocupar toda la calle y cerrar la calle ya digo a diez días vista de las fiestas yo entiendo que el martillo este de toro no sé cómo se llama la atracción esta sea muy enorme y necesite mucho espacio pero a lo mejor se podía haber puesto de manera de que no se cortara el paso en esa vía principal una de las vías principales del pueblo porque da acceso al instituto da acceso al centro residencial da acceso al tanatorio al polo deportivo a los vecinos pues eso diez días antes de que las fiestas comiencen que sería lo normal pues que en esos días pues si se cierra pues todo lo veríamos más o menos lógico ¿no? yo sí que rogaría que otro año se tuviera en cuenta ese detalle porque los chavales siguen yendo al instituto los padres los siguen llevando la gente sigue yendo desgraciadamente a los tanatorios acompañar a sus seres queridos y la gente sigue subiendo a ver a los ancianos a la residencia y los vecinos lógicamente entrar a sus casas yo pregunté por el tema parece ser que el año pasado también se cortó yo no lo recuerdo vamos a dejar que sí pero anteriormente los años anteriores muchísimos años siempre se ha dejado un espacio para que puedan circular los vehículos me imagino que estos estos trabajadores de la feria lo montaron con el beneplácito del ayuntamiento alguien les indicó que sí que lo podían hacer en tal caso no se les puede decir cambiarlo y otra cosa es que ellos montaran por su cuenta en esa posición y lógicamente pues se les dieron un toque de atención simplemente la gente a mí se me dirigió personalmente y como concejal que soy y tengo que atender las preguntas de la gente y trasladarlas aquí pues sí que haría esa pregunta si es que se les dejó así o ellos lo hicieron porque quisieron de todas maneras sí que sería interesante para los demás años que esto no se volviera a repetir porque ya digo no es normal que a diez días antes de fiesta se corte una de las cajas principales ¿vale? nada más Muy bien Manuel Pascual yo te agradezco sinceramente aunque no te lo creas te agradezco lo que haces en los plenos me parece lo más lógico y además en el tono que lo haces o sea que por mi parte no hay ningún problema ahora bien dicho eso te tengo que decir que lo de la voz de la calle tú solo no te creas tú que solo es tu la voz de la calle afortunadamente vivimos en un pueblo tú sabes que el alcalde del resto de concejales estamos todo el día por la calle igual que tú y las cosas no nos enteramos porque no las digas tú aquí alguna sí pero otras no otras las sabemos porque la gente lo dice y con todo el derecho del mundo y ya sabéis que en el último pleno estuvimos hablando incluso que animamos a los ciudadanos a que nos hagan llegar propuestas a través de Whatsapp a través de Facebook a través de cualquier medio o hablando con nosotros que en los pueblos es la ventaja que tenemos que estamos todos en la calle todo el mundo sabe dónde vives y dónde vas a tomar café y en qué ámbito te mueves entrando en el fondo de la cuestión a mí me ha sorprendido un poco la polémica porque el año pasado se puso la misma atracción y en el mismo sitio y el año pasado no hubo voz de la calle ni nadie dijo nada ¿entiendes? por eso me ha extrañado lo que ha pasado este año ahí me lo transmitió Isabel que creo que fue con la primera concejal que hablaste y lo que nos ha extrañado ha sido eso que el año pasado ya se hizo el Barata que es el feriante antes tenía unos autos de choque cambió la atracción el año pasado nos lo planteó y a mí me pareció que no pasa nada por 10 días que no se cortan los accesos a ningún lado o sea el instituto tiene sus accesos la residencia tiene sus accesos o sea tenemos la carretera de Andorra tenemos la calle Fuero de Aragón paralela al paseo Alcañiz o sea en fin los accesos nos se ha dejado es que a veces según como se dicen las cosas parece que es que no se puede acceder a ningún sitio ni tampoco o sea se ha cortado el paseo Alcañiz y se puede pasar andando pero con coche pues es cuestión de irte por la calle de la derecha o por la de la izquierda e ir a parar al mismo sitio ya digo yo entendiendo y al año que viene bueno al año que viene al que le toque no sé quién le tocará y contestando a tu pregunta sin ningún tipo de bagaje ni paliativo la autorización la di yo pero el año pasado la autorización la di el año pasado y este año también porque la han montado exactamente igual que estaba el año pasado o sea que el responsable soy yo por eso iba a decir que al año que viene si yo fuera alcalde lo volvería a repensar y miraría a ver si hay alguna otra opción pero ya te digo tal como estaba antes a mí me parecía muy peligroso cuando estaban los autores de choque que es como esta auto a vida que quedaba el paso lo justito para estaban los críos allí en la barandilla de los autores de coche la acera y los coches pasando por el medio no me parecía a mí que fuera la fórmula más razonable de que estuviera pero en cualquier caso pues al año que viene insisto si tengo la responsabilidad de seguir gobernando este ayuntamiento incluso no tengo inconveniente en que lo hablemos en una comisión y lo decidamos entre todos porque entiendo que haya personas que les pueda parecer que no es razonable el año pasado lo recuerdo perfectamente porque cuando salimos del pabellón en la presentación de las reinas íbamos a los jardines de la residencia a tomar el vino el año pasado fuimos exactamente por el mismo sitio que fuimos este año porque por allí ya no se podía pasar más que por la acera y ya decidimos cambiarlo porque estaba y el año pasado no hubo ni tampoco una queja porque si el año pasado hubiera habido los comentarios que ha habido este año pues el año pasado no eras tú concejal todavía todavía no eras la voz de la calle y no llego y no llego aquí si hubiera sido el año pasado pues probablemente este año lo hubiéramos estudiado de alguna otra de alguna otra manera pero nadie 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 dijo ni media palabra el año pasado estando exactamente igual que este eso es lo que nos ha sorprendido y no entendemos un poco la polémica pero ya digo me parece razonable que en el pleno plantees lo de la velocidad del otro día de los vehículos y las motos o esto o todo que quieras faltaría más como cualquier otro concejal y ojalá a lo mejor hubiera más que se animaran y hicieran ruegos preguntas o proposiciones y por nuestra parte encantados de recibirlas y además creo que hemos demostrado también que en saco roto no caen estudiamos y si vemos encontramos una solución pues la adoptamos lo más rápido posible algún ruego alguna pregunta más doña Olga yo quería hacer una pregunta tiene que ver con la residencia me hubiese gustado poderla hacer en la junta de gobierno que teníamos que haber hecho el otro día pero aunque no se pudo hacer por causas mayores te la hago ahora era saber cómo estaba el tema de la capilla puesto que en alguna ocasión habíamos hablado de hacer algún acto aprovechando las fiestas del Pilar con algún familiar o algo y con que veo que ni en el programa ni en ningún sitio se ha dicho nada era más que nada saber cómo estaba el tema Sí buenas noches pues sí como tú bien dices estaba programado que para las fiestas del Pilar inaugurarla de alguna manera no con los familiares directamente a lo mejor no entonces lo que se ha hecho es restaurar un crucifijo porque hemos estado en contacto con el cura telefónicamente para ver qué es lo que tenía que haber qué santos qué manera de hacerlo entonces nos dijo que tenía que haber un crucifijo que es el que cogemos del salón de plenos lo han restaurado las mismas trabajadoras de la residencia y está para colocar y sí que en la junta de gobierno que teníamos que celebrar era cuando íbamos a informar entonces si podemos hacerla esta semana lo que pasa es que hemos quedado como vienen las fiestas puede que sea un poco rápido pero cuando subamos el día 13 este año es el día 13 pues entraremos a visitarla y luego si se tiene que hacer con bendiciones o con lo que otra cosa sea ya se hará con todos los familiares pero de momento va todo para adelante y yo creo que bueno has visto que por parte del equipo de gobierno de toda la junta de la residencia no ha habido ningún inconveniente en que se haga la cabilla sino al contrario se ha hecho en un sitio adecuado y yo creo que va a quedar muy bien entonces si te he molestado vale ¿te ha parecido satisfactoria la respuesta ahora? de momento me ha parecido satisfactoria la he hecho ahora porque ya veía que por fechas no llegábamos a poderla hacer antes de las fiestas yo voy a corregir a mi amiga Juli porque ha dicho lo del el crucifijo del salón de plenos el antiguo salón de plenos y actual la alcaldía y cuando yo llegué a esa alcaldía creo que con muy buen criterio ya no estaba el crucifijo además parece que estaba un poquito deteriorado y se ha restaurado y entendemos que los crucifijos por eso deben estar en las iglesias y en las capillas y donde los ciudadanos libremente en su casa quieran pero no en espacios públicos como este salón o el despacho donde uno trabaja lógicamente si el que lo utiliza si el que lo el que trabaja allí no le gusta si le gusta por mi parte encantado por eso solamente quería aclarar que no es que hayamos quitado de aquí del salón de plenos ningún crucifijo sino que estaba en el en el en el salón de plenos pero cuando era salón de plenos que ahora era la alcaldía ya desde hace unos años y yo personalmente pues que me hubiera gastado algunos dineros menos en la capilla y menos hubiera gastado en algunas otras cosas pero en definitiva como fue un residente nuestro que nos hizo una donación de su nos declaró herederos universales y una de sus últimas voluntades fue que se hiciera una capilla pues ya que había que hacer una capilla la hemos hecho lo más digna posible e independientemente de que la visitemos los miembros del padronato los concejales el día que vayamos a ver a los a los residentes estas fiestas pues me parece bien que si con el mosen con el cura párroco del pueblo pues que hagáis un día una inauguración si es que las iglesias se inauguran ni las capillas no lo sé o que se que se bendiga o que se porque cuando se deja de utilizar como se dice no me acuerdo técnicamente pero hay hay iglesias que ya no son iglesias y se no sé cómo se llama técnicamente pero bueno en cualquier caso que a ver una cosa si el crucifijo hubiese estado en el salón de plenos tampoco hubiera pasado nada y respetar la voluntad del difunto es importante que por vuestra parte que se ha hecho por eso lo hemos hecho porque nos parece que es lo mínimo que se puede hacer cuando alguien te dona sus bienes y te pone una pequeña condición pues que menos que hacerle caso bueno ningún ruego ninguna pregunta más pues se levanta la sesión e insisto vuelvo a reiterar a todo el mundo que pase unas felices fiestas intentar ser felices que es lo más importante que se puede ser en esta vida que se puede ser